Música 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 No te encuentro al abandono Eres posible, no te encuentro de libertad Por eso un día no cuento así de nada Lo mismo ya que ayer me lo pienso en ti Ven, 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 ven Ven, 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 ven Vamos a bailar, vamos a bailar Porque en mi vida yo me la aprecié vivir así Vamos a bailar, vamos a bailar Porque en mi vida yo me la aprecié vivir así Cuando veo, tampoco vea Porque en mi vida yo me la aprecia de vivir así Cuando veo, tampoco vea Porque en mi vida yo me la aprecia de vivir así ¡Suscríbete al canal!